Música Claro, se ha tapado la... Ahí se tapó lo que voy a hacer, la pasada de acá Todo eso de allá Si, si, esto de ahí les agota todo Claro, todo el agua No, y aparte se nota de que no tiene... Acá abajo está la cantarilla Claro, y ahí está tapado Ahí derecho, allá en la esquina de mi casa Que hay botella, ahí de todo, mirá Es desastre, eh Y ahora, a la vuelta, claro Ahora tengo que ir a la vuelta Claro, esa parte, esa agua que está en tu casa De aquella punta, tiene que venir para acá Exactamente Pero está tapado por gaseosa, basura y todo lo demás Y eso cada tanto en la musiquilidad No tiene que destapar nosotros sabiendo que había ido una emergencia Supuestamente, la vez pasada tuvo Sí Poner en el verano una tormenta que cayeron 50 milímetros en un rato Sí Vino el capatado de calle de acá de Quequén Sí Vino, estuvo en la puerta de mi casa, ahí en la puerta de mi vecino Estuvimos hablando Sí, ¿y? Y nos dijo que a la tarde pasaba la máquina A la tarde le hice verano Sí, ese día Pasó la máquina de la tarde Pero, ¿qué hizo? Yo le hice la más corta de la esquina a la oficina O fue la máquina Ah, bueno Bien Acá no nos quedamos, loco No, no No, no sé ni idea No, no sé ni idea Todo, todo. Esto es más llenado. ¿Ves lo que es esto? Mirá. Mirá vos. Increíble. Mirá el agua que se va... Mirá cómo se mete en la casa allá. ¿Y esta camioneta? Mi vecino y a mí se nos metió el agua todo para el patio. Se nos llenaron los resumideros. Todo, todo se llenó de agua. ¡Ah! Mirá para que este otro lado. ¡Uy! La gente pobre. Imposible. ¿Ves? Ahí está el canal. Ahí te puedes agotar. Mirá lo que es. Estaba tapado. ¿Esa montaña de tierra que está ahí? Sí. ¿Eso lo trajo la máquina? Sí. Arreglando de allá atrás, montonó todo ahí. ¡Ah! Hice una murallón. Esta cuadra acá jamás la vida la tocó. Llegan hasta la esquina y... ¿Y si de ahí doblan? Sí. ¿Y acá? No, imposible. No, no. Y acá para que solucione el problema no es imposible. No, tiene que iniciar. Hacer plumetas, algo. Tiene que hacer. Pobre mujer también esta casi, casi ya le está entrando ya. Sí. ¿Y a vos te entró? Sí, yo vivo allá donde está la señora. Ah, y esta señora pobre que está acá. Esta ya se le metió para el patio, todo allá atrás. Ah, pobre gente. Mirá lo que ha puesto, pobre. Sí, pero puso, acaso poner bolsa de cosas y todo. Mirá yo lo que tuve que hacer. Ah, ay, Dios. Y ahora para que bajarme yo hace medio difícil. Ahí están todos tomando mate pero con agua. Sí. Mate con agua. Ah, guarda. Buah, ya estamos, ya estamos inundados ya prácticamente los bolsos. Ya nos mojamos las patas, ¿no? Sí. Desastre. Desastre. ¿Cómo es tu nombre? Marianela. Marianela, cuando te despertaste hoy a la mañana... Me fui a poner el pie en el piso y me encontré con todo esto así. ¿De agua? Sí. Sí, sí, porque inclusive mirá en los pies de nosotros ya es un peligro la luz. No... ¿Hay un mate para mí, puede ser? Sí, cómo no. Gracias, ¿eh? Porque la verdad que con esto... Y contanos, ¿te levantaste a la mañana y te gotaste con agua? Ayer a la noche ya empezó a llover y quise intentar parar el agua, pero ya después en un momento no pude más. No hay más. El agua se me entraba por cualquier lado. Sí. Ya la nena también asustada, tiene un año. Sí. Y se me entró el agua a la pieza por todos lados. El baño ya no va a matar un poco. Claro, porque a todo esto... Se me mojó todo, todo. Todo. Perdí todo. Claro. Y cada vez que llaman los de la municipalidad vienen y pasan hasta la esquina y acá no llegan nunca. Es una vergüenza esto. Ya no da para mal. El vecino también un montón de veces lo llamó a vos y nos cansamos de llamarnos y ninguno apareció. Ninguno. Eh... ¿Qué solución vos que ya vivís acá te das cuenta que hace falta? Que limpien la... Que limpien un poco los terrenos. Pero no sé qué hagan algo porque ya es inaguantable esto. Claro. La primera es una salida del agua. Claro. Ahora no sé qué me va a dar todo lo que perdí porque por culpa de ellos perdí todo lo que perdí. ¿Qué, qué? Porque nunca hacen nada. Nunca mueven las pelotas. Es así. Los colchones, todo, todo. Mira, pasá para la pieza. Mira cómo está la pieza. La ropa. La calle. Bueno, nos contamos acá lo que viene a ser, eh... El pasillo. El pasillo. El baño. El baño. El baño. Mira el baño cómo está. Vamos a tratar de entrar. Está en una barra, imagínate la cantidad de agua, ¿ok? Ah, Dios. Sí, sí, no. Te digo que yo ya tengo los pies mojados, así que ya voy, me voy a seguir al piste. Pero... Me chorré el agua por ahí arriba, que nada más, ya tampoco. Pero eso, eh... Bueno, eso sería la casa, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero esto no es la casa. Esto es tu casa. Esto es el problema de otro lado. Sí, esto es el agua por la calle. Mirá el colchón. Mirá. Mirá. Empapado, chorré agua. Mirá la ropa acá. Mirá la ropa de la nena. No, no, no. Pero te quiero decir que vos te levantaste hoy a la mañana y... Y encontré todo esto así. Así. A la noche ya no pude parar el agua, ya no daba más, no sabía cómo sacarla. Claro. ¿Ya te entraba anoche? ¿Ya te entraba anoche? Sí. ¿Pensaste que por ahí se paraba la entrada? Sí, pensé que ya no iba a entrar tanto. ¿Y chico cuándo tenés? Chico tengo una de un año. ¿Y dónde estás, pobrecita? Se la llevé a mi hermana porque no la podía tener acá. Con todo esto ni hablar, ¿no? El velador arriba por el problema de la luz. Sí. No, 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 es increíble. La verdad que... Vos que sos hombre más o menos, ¿pudiste destapar el...? Yo le ayude un poco a tapar ahí para que no entre tanta agua, pero es imposible porque tapás de un lado y entras por el otro. Y avisaron a la delegada, le pusieron avisar a la delegada. Yo llamé a Defensa Civil, llamé a un montón de lugares y me dijeron, sí, ya van en 15 minutos las máquinas. Sí. Y es una vergüenza, no se puede... Todavía lo estamos esperando, hace como 3 horas que lo estamos esperando. Desde hoy a lo mediano que estoy llamando, a lo temprano que estoy llamando. Ajá. No pasa nada. Están todos acá y... Y ahora todo esto que... Y esto lo sé. ¿Y lo sé? Porque el de... O sea, esto es problema de desagüe del agua, que corre el agua. Ni siquiera podemos sacar el agua porque no tiene salida el agua. No lo podemos sacar ni siquiera con un balde para ningún lado. Porque está todo inundado todas las calles, es un desastre. Sí, es un desastre. Allá en la esquina no vienen nunca a limpiar. Hay una zanja para que corra el agua y nunca la vienen a limpiar. Ajá. Nunca. Si hubiese estado limpia eso te hubiera salvado. Y no sé si me hubiese salvado, pero aunque sea un poco menos de agua me hubiese entrado. Hubiese podido salvar alguna de las cosas. Claro, y el cimiento todo... Todo dentro está... Está todo inundado, está... Sí. Sí, inclusive mis pies, este, lamentablemente voy a tener que agarrar y... No es nada a comparación de lo de ustedes, pero uno no viene preparado para esto. No venimos con botas porque venimos a hacer notas comúnmente, pero esto superó todo. Ya viste lo que es la calle. La calle parece un río. Sí, sí, sí. Aparte vamos para este lado que... No digo que tenga menos agua, pero ya estoy mojado, ya estoy jugado. Pero para que vean realmente... Y prácticamente más de 30, 40 centímetros dentro de tu casa. Y eso digamos que dejó de llover un cachito. Sí, sí. Que si hubiera estado lloviendo más, hubiera sido peor. Imaginate si llega a seguir esto, vamos a mantener la casa por la mitad y no va a pasar nada. Así que no, no, no. Realmente... Tu nombre era... Marianela. Marianela. Realmente es una vergüenza esto. Sí, sí. Y vos decís que... Y nadie hace nada, porque nadie hace nada. Si vamos a los bomberos tampoco quisieron venir, es una vergüenza. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y la zanja que tiene que desagotar es aquella, ¿no? Está en la esquina. Vamos... Ya estamos jugados. Ya me mojé los pies, ya nos metimos en el agua, ya estamos... Ya... No, no, no. Increíble. El vecino, pobre, que está acá. Mirá, 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 mirá. Ah, todo el patio lleno de agua. Y la señora esta, pobre... Permiso. Ah, bueno, acá mucho más agua, pero pudiste hacer una retranca acá. Sí, ahí pusimos tierra. ¿Cómo es este nombre? María Benito. María. Sí. Realmente pudiste poner una contención, pero... Sí. Por ahora. Sí, por ahora. Porque en algún momento se le puede rebalsar este... Tengo que poner esta madera en la tierra. No, que estaba entrando el agua, fijate que estaba entrando el agua. Ah, ya estaba entrando. Sí. Te llegó hasta allá adentro, ¿no? Sí, sí. Permiso, ¿eh? Bien. ¿Te llegó adentro de la casa, no? Sí, y atrás también. Ah, atrás también. Esta es la primera casa. Ah, acá también, ya tenés agua. Sí. Ya tenés agua acá y, bueno, ya... Todo... Ah, y hay otra casa allá hasta el fondo. Sí, si vos ves la casa, otra no. Y bueno, yo ya tengo los pies mojados, así que... No tengo botas, pero igual. Vamos a ver. Este es el pozo que ya no está remojado, por ejemplo. Sí. Ah, el pozo de cámara séptica. Sí. Y claro, ya sé. Y acá hay otra... Permiso, ¿eh? Sí. No, no hay problema, estamos... Sí. Estamos la misma, estamos todos igual. Ah, ahí los chicos, pobrecitos. Arriba a la cama. Arriba a la cama. Arriba a la cama. Saluda, hijo. No. Saluda, que van a salir por la televisión. ¿Qué haces, campeón? Todo. ¿Todo bien? Che, ¿van a hacer pileta de natación ustedes hoy, no? Que están todos inundados, pobre. Sí. Hay que decir un chiste, pobre, los chicos, porque la verdad es para matarse. ¿Y ahora cómo vas a ser vos? ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia. Vos vivís acá, Silvia, ¿no? Yo vivo acá con los miembros, pero mira cómo está. Tengo todo empapado. Sí. Mirá los muebles, la ladera. Sí. A la ropa. Acá atrás tampoco se ve los que está conmigo. Me da dolor. Ay, ¿todo bien, cómo era? ¿Tu nombre es? Silvia. Silvia. Bueno, Silvia, ¿el patio? Sí. Olvídate. Olvídate. ¿Los animales? ¿Tenías animales, no? No, no, no. Menos mal, porque si no... Se ahogan las gallinas, se ahogan todo. Bebís acá con tus hijos. Sí, con mis hijos, sí, sí. ¿Y está todo inundado? Todos, todos, todos. Mirá. No, no, no. Las patas... No sé, ya, mirá. Fíjate cómo estamos nosotros. Sí. Este, realmente... No, es una bestialidad. ¿Estás llamando? ¿La heladera la tenés enchufada, no? No, está desenchufada. Ah, no, porque si no, no... Sí, sí. Le daste lavarropa ahí. Sí, sí. ¿La cocina? Acá, mirá. ¡Ah! Y la garrafa, todo, claro. Ya la cocina está llenando el agua. Sí. La pieza, ¿viste cómo está? No, la pieza, pobre chicos. Sí, ya. Están ahí. ¿Vieron qué? Campeón. Espero actualizar al costado. Eh... Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Imposible. ¿Y hasta dónde llega el agua? Hasta el Coso Verde. ¿Te estás dando cuenta? Sí, sí. El nivel del agua de allá, sí. Sí, sí, sí. Increíble, pero... Todo inundado. Sí, la verdad que increíble, ¿no? Eh... Y llamaron... Sí, pero nadie voló. Nadie voló. No, no. No, no. Debe... ¿La delegada la pueden llamar? No, no tenemos. No tenemos número delegada, pero pueden llamar... La municipalidad, pero ni si son presentes para decir, bueno... No, no, no. Voy a ver, ¿en qué puedo ayudar? La casa del norte también. Ah, la casa del norte también. No hacen nada. No hacen nada. No, no le sacan la basura, no. Ah, y acá... Ah, bolsas de cosas. Bolsa de harina. Sí, sí, sí. Me imagino. Y acá es donde vivo, ¿no? Sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Sacamos agua igual. Ay... Sí, se nota. Hola, señor. A ver si me muerde el pobrecito. Ah, claro. Esta es la parte... Pero vos porque tuviste la precaución de poner... Igual te sigue filtrando agua. Desde las 3 de la mañana estamos sacando agua. ¿Desde las 3 de la mañana? De las 3 de la mañana estamos. Ah, bueno. Estoy cansada de cambiar mi ropa porque... Sí, no, no, sí. Más o menos como... O sea... Claro, vos tenés, digamos... Como si fuera un panorama de una... Digamos, este... Como si tuviera un lago frente a tu casa. No olvidaste. O sea, lo que vos, este... Algunos quieren tener, este... Cuando van de vacaciones... Acá tenemos... Acá lo tenés, este... Todo lleno de agua. Todos los años lo mismo. Ahí vino la municipalidad... Ah, bueno. Y se fue. Vino hasta ahí, hasta la rotonda y se fue. ¿Se fue la municipalidad? Vino y se fue. No hizo nada. ¿Pero con qué vino? Vino cambiando más. Vino a ver... A ver... Ah, claro, viste. Para ver que pueden traer después. Ya. Para cuando viene después, ya estamos... Yo tengo que andar, este... Cambiándome pantalón, todo. ¿Y cómo está de frío? Está congelada. ¿Congelada? Sí, mirá, se me están congelando los pies a mí. Mirá, bolsa tengo... Estoy congelada ya. Ah, mirá vos, mirá. Lo había sabido y me había puesto bolsa. Pero no me avivé. Estuve de las 3 de la mañana ayudando a mis padres sacando el agua porque ver a mis padres, pobre, angustiados. Sí. Llorando. ¿Qué edad tiene? Mi papá tiene 55. Sí. Mi mamá 54. Claro, y la bronca. Y tengo que ayudarlo. Más vale. Sí. ¿Y tu familia qué es? ¿Vos? Yo, mis 4 hijos, mi mamá, mi papá y la gente que está atrás. ¡Ah! Y acá estamos. ¿Luchándola? Sí. ¿No te queda otra? Estoy esperando. Si sigue así, no sé qué vamos a hacer. Claro. ¿Tu nombre es al final? María Benito. María. Este... Bueno, por lo menos calefacción y la luz se están manteniendo. Por lo menos. Se están manteniendo hasta que uno llegue a una altura en que agarre un toma corriente, el agua. Vamos a ver. Por ahora, esperemos. Bueno, este... Hola, chicos. ¿Es el tremendo perro que me querías morder? Sí. Bueno, pero la realidad es que es eso. No, yo no, no. Vos, dentro de todo, a esta parte la zafaste, pero la chica que está al fondo... No, yo no puedo. No, 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 imposible. La chica esa tiene los chicos durmiendo. De las 3 de la mañana están sacando agua. ¿De las 3 de la mañana también esta chica despierta? Te congelás, sí. Te congelás. Y ahora, seguís manteniendo con tierra, con... Pone más tarde si sigue así, no pone más. Y sí, porque si va a seguir subiendo el agua, ni hablar. Sí, sí. Realmente. Ya no, ya no. Ya no, no, no. Corre más. Y la tierra ya chupó hasta donde llegó el agua ahí. ¿Y siempre pasa lo mismo? Sí, sí, sí. Cada vez que llueve, sí. Creo que esta vez fue el año, ahora que llovió más. Esta es la primera vez que se inundó tanto, digamos. Tanto, tanto, tanto. Mucho, sí. Pero por culpa de no haber limpiado el desagote ese, ¿no? Ahí fue reparado todo lleno de basura. Claro. Eso tiene que haber sido prevención, haber limpiado, sabiendo que... Inclusive manda la municipalidad el alerta de que va a llover, ni siquiera son capaces de limpiar. No, no, porque se quedan ahí en las máquinas. Y nunca pasaron las máquinas por acá, por la 544 y 527. Oye, 521 y 531 nunca pasaron las máquinas. ¿Nunca pasaron? No. No, no, que yo sepa no. Ay. Que yo sepa no. Bueno. No. Pero este... No, no, no. Esto todo va a bordar. No, ha sido un desastre esto. Mirá como está la casa, todo. La nena ya trata de todo. Sí, están todos arriba de acá, pobre chica. No, pobre chica, aquella sola, pobre. Tu nombre? Benítez. Bueno, tu nombre Dios. Benítez Antonio. Antonio. Bueno, Antonio, realmente una vergüenza lo que estás pasando acá. Estuvimos con María, haciendo la nota junto con la otra Mariela, no? Silvia. Silvia. Este... Realmente es un desastre. Un desastre como está acá, no? Sí, sí. Esto cuánto hace que viene sufriendo este tipo de cosas? Esto es todos los años. Todos los años. Este año fue peor, no? No, este es el agua que más ha caído. Ajá. Se inundaron los pozos. Sí. No tenemos pozos ahora. O sea que ahora no podés... Te usa el baño. Nada, nada. Nada porque está todo... Me entendés? Entonces, yo estoy pidiendo una vez por semana, estoy pidiendo a donde te llueva que limpien la zanja. Una prevención, digamos. Que limpien al capatá. Para no andar haciendo problemas, viste? Con educación. Evitar esto. Educación, me entendés? Porque yo soy un tipo educado. El tipo... No, no viene nadie. Nadie. La máquina hace 6, 7 años que no la pasan acá. En la 29. Nada, nada, nada. Digo la 44. Sí, aquella otra la 29 y la 44. La 44. La 44. Entonces, yo lo único que pido? Sí. A veces se pone las pilas los que hemos votado eh? Los concejales, el Intendente, el Tribunal... Más que nada el Ejecutivo. Todos. Todo el mundo. Que se pongan las pilas para... A veces se hacen algo por el pueblo, por Necocheques, que quen, ¿no? Porque yo estoy hablando que quieren solamente. Sí, 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 sí. porque acá no hace nadie a nadie entonces están peleando por una playa por una playa de estacionamiento que yo soy camionero si, 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 ahí vemos el camioncito del Mercedes Benz yo soy un camionero, están peleando por la playa por plata están peleando no están peleando por arreglar la playa no por obras entonces vamos a dejarlo en el jugadero vamos a hacer algo por la ciudad a todo esto, por suerte y gracias a Mariela que está de anoche y vos también y todo lo demás no tuvieron pérdidas, pero la señora Carlausi se levantó no le quedó nada acá no, con unos colchones algo nada más pero recuperable, por suerte la otra chica del fondo también, pobre no, 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 se llenó todo de agua ella chica pobre, con los chicos está ahí pero la verdad yo estoy consciente de que esta agua es impresionante lo que yo he oído pero se puede prevenir si, si estuviera limpia la, como decís vos una prevención una vez cada un mes pero lo más lindo y lo más gracioso que esta alerta lo dio la municipalidad que venía fuerte y fuerte agua nadie se le ocurrió de limpiar de limpiar la municipalidad de decir muchachos va a llover fuerte muchachos limpiemos mirá baño, a las 5 de la mañana llamando a defensa civil no había nadie no había nadie a las 8 de la mañana me atendieron a las 8 de la mañana me atendieron recién que llamamos con los muchachos acá como a defensa civil 103 si entonces ¿sabes lo que me contestó el muchacho? dice no tenemos gente es como una patada entonces nadie hace nada por nadie acá la verdad cada uno cobra su sueldo está por el sueldo y no hay una función está por el sueldo y por a ver si pueden agarrar algo para ganar plata nada más acá el tema es la plata bueno Antonio ahí llegó casualidad que vine yo y llegó la municipalidad no lo sabemos si es porque me vieron a mí llegar pero igual por lo menos van a empezar a actuar y van a estar ahí para decirle lo que tienen que decirle ustedes como habitantes el día que estemos en cerca vení y fijate cómo están las calles vamos a ver vamos a ver después de esto qué pasa para ver si lograron acomodar las cosas ¿no María? y poder ver que esa calle va a ir a la 29 y esta no se puede transitar unos pozos así si, si, si yo una vez pasé por acá y era era vergonzoso yo no digo que van a ser milagros no digo que te hagan el asfalto pero que te la mantengas limpia aparte no es muy transitada esta calle es una calle media cortada por eso no le ponen interés fijar exactamente o por ahí capaz que ni siquiera se acuerdan ese es el problema gracias 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 he parado ahí para la tarde te mando la máquina te hizo lo que ya te dije para hacer una sola vez llegas a la Terechina y se vuelven otra vez para atrás ahora viene no le cuesta nada si le pagan el sueldo igual ahora venía si le paga el sueldo igual y llegas a la Terechina no le cuesta nada yo ahora perdí todo por la dolorosa que hacen ellos porque si vamos a casa es así no levantá la Terechina que es 31 y está tapada la cantarina está en el horno ¿Quién dice que trabajar en televisión no es una profesión riesgosa? Tenemos que ir hasta allá ¿Quién? 569, 568 más o menos En el lugar donde estamos Realmente, una vergüenza No han mantenido las calles para poder hacer Fíjese lo que es esto Nos tenemos que arriesgar Sinceramente no sabemos si hay un pozo grande Si han hecho el servicio como tiene que ser Pero el asunto es que tenemos que llegar hasta allá ¿Cómo hago? No sé ¿Cómo hacer? Caminar No tenemos botas Tenemos solamente bolsa de guí Vamos a tratar de llegar hasta la casa Que es medio imposible Pero así somos nosotros con la noticia Increíble, en inundación en el que queden Tremendo, falta mantenimiento, sí La gente que por ahí está cansada De que le hagan el verso, tiene razón Y nos llama, fíjese, la señora nos está esperando en otra punta Nosotros, caminando en el agua Labor Fíjese, si traen en caja No, si traen en caja No, si traen en caja En el momento flota Flota, señores No estamos en Buenos Aires En algún lugar peligroso Estamos acá, en Necochea Que aquí, fíjese Todo inundado Hay mucha agua, guarda ¿Está bien acá la calle? Estamos inundados, fíjese Hasta la rodilla Hasta la rodilla ¿Cómo están? ¿Un desastre? No importa, ya estamos jugados Ya estamos jugados Ana, sos vos, ¿no? Ah, bueno, Ana Me llamaste recién ¿Usted sin duda? Yo soy la hija de eso La hija, muy bien El nombre, digo Camara Bueno, Tami Bueno, acá estamos En tu casa Todo inundado Ah Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter ¿Cómo andas, campeón? ¿Cómo andas? Bueno, realmente Inundado Ah Tenemos acá todo inundado Toda la casa ¿Pasa? Ay, pobre Y acá hay algo de luz Más o menos ¿Pasa? Ah, toda la casa inundada ¿Llamaron a 911? ¿O a 103? Dijeron que iban a venir Ya me he comido a dos horas Y no vino nadie Todavía no vino nadie Todo inundado El baño ni hablar, ¿no? No, no, no Es imposible ¿Y ahora con las pies? ¿Tengo todo mojado? Todo mojado Colchones Todo Todo, todo Sí, yo Ya prácticamente no Ah, hay otra pieza más Ah Tuvieron que poner Bolsas como para Parar un poco Nada más No, imposible Tuve que sacar El chiquito que tenía bronquitis Al vecino Ah, tu hijo está Con bronquitis Y claro Porque esto no es Para que esté acá Ni hablar La dirección exacta Es 568 569 Acá, ¿no? Bueno Llamaron a 103 Sí Dijeron que iban a venir No vinieron Ajá ¿No vinieron todavía? No sé ¿Alguna persona que hable De lo que te pasó? No vinieron Estamos acá Todavía a favor ¿Desde qué hora empezó El tema este? De anoche Ajá El chico del frente Está todo enundado De la casa Estuvo saco a los chicos Se le mojaron el colchón Todo Estoy pidiendo que llamen Ajá Hasta ahora no viene nadie Bien, bien Lo que pasa es que no es el primer año Claro, no es la primera vez Digamos Todos los años Para esta época Pasa lo mismo ¿Y qué hacen? La gente de la municipalidad Vienen, miran y se van No hace ninguna obra Nada Porque ¿saben qué pasa? Esto está mal hecho Porque yo te podría decirle Si no hay una máquina Que haga una bajada Una caída para allá Porque acá está alto Acá está alto Acá está alto Entonces el agua se instaica acá Claro, se viene Cae todo el agua acá La que ya cayó ayer Antes ayer en Toscano Y si no hay una caída La caída para acá Ajá De acá cuando vienen Ellos te miran así Se van y se olvidan ¿Llamaron a Giancagrini Para que le traiga colchones Todo eso? No pueden llamar cualquiera Ajá Pero acá se olvidan Son por Sabés que te hacen promesas Ajá Promesas Como todos los políticos Te hacen promesas Entonces vienen y te dicen Ah, sí, vamos a hacer esto Mentira, no te hacen nada Claro Entonces, como se calientan De ir a afaltar allá De la calle de Pinocho Sí O por el turismo ¿Por qué no se calientan por la gente? ¿La delgada se comunicó con ustedes? No, no, nadie 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 llamó Nadie Ellos saben perfectamente como es Porque cuando empiezan las campañas Vienen y están malmate con vos Te dan un beso Te prometen Son promesas Por el libro de los políticos Le dan un promesas Cumplan con las cosas Cumplan Acá hay pozo Vos venís Cuando se va el agua Pozo de acá Hasta allá Hasta la avenida Es impresionante No se pueden ver Sí, casi No sé Pero me llegaste hasta la rodilla Pero ellos no saben No saben lo que es que quen No conocen lo que es la calle de Quen Dejen de escoger No lo están mintiendo No lo mientan más No lo mientan más Al ciento a ustedes ¿Pudiste comunicarte Para avisar lo que pasaba? Por lo menos Sí, sí Yo llamaba ¿Llamaste? Y me dijeron que iban a venir Que iban a venir Bien, bien, bien Yo tengo un chito con bronquita Y tengo que llamar El camión vino Y me lo llevó a la casa de la vecina ¿Un camión de la municipalidad? Sí Ah, por lo menos vino alguien Me trajo una bolsa de arena Y ya está Ah, bolsa de arena Que son las que están acá afuera ¿No es cierto? Eso Esa es la bolsa Eso es lo que pudo colaborar El municipio Nada más Nada más Y allá Todo inundado Es increíble Claro, sí, sí, sí Bueno, yo directamente Ya no tengo pies Básicamente Es todo inundado Todo, todo Vos ves Acá hay una desolación completa Y la calle Es todo lleno de pozo Pobrecito El perro Temblando está Pobrecito Temblando Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y no viene arruinado nadie Claro Los otros echaron Porque ellos que iban a tocar Que no puedo pensar En toscado acá Pensá que te bajen las calles Y se funciona O sea, el toscado no viene mal Pero por más que tosque Igual se puede inundar Claro Pero que tengan No se pierda esta agua Acá No se pierda No se pierda No se pierda Claro Y para cómo Un día terrible Viento, lluvia No, pero siquiera que el primer año Sí Hace cuatro años Que venimos a esta lucha Claro Cuatro años Al pibe de la casa Que le dijeron hoy Sí Pero bueno, delante Que levanten las casas Que no es que es fácil Que existe eso Ah, que levanten las casas Claro Un poco más que la pongan Como en el tigre Con pilares Que los polines Que se que no es mentira Claro Y ahora ¿Hasta qué parte Hasta la otra cuadra? Claro Y aquí El otro vecino ¿Cómo está? De acá al lado Tiene el agua Así hasta la mitad ¿Y está o se fue? Está en la casa de la madre Pobre Llámalo más Si se quiere venir A ver Bueno, atravesé todo eso No, no No lo puedo creer Vamos a ver una casa Que también se le doy una parte La gente ¿Voy acá? Sí ¿Eh? ¿No? Buenas Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias querido Vine a hacer la nota acá Directamente Mojándome las patas Como ustedes Sí Realmente Contanos ¿Cómo está con el tema De la calle? ¿Cómo se ve? ¿La casa? ¿Cómo está? Yo gracias a Dios No Zafaste Estoy a cinco centímetros A cinco centímetros A cinco centímetros Lleve un poco más Y sonaste Sí, sí ¿Pusiste bolsas todo? Por ahora no Pero estoy a cinco centímetros Ahí nomás, ¿no? Estás A cinco centímetros Por la puerta del costado Al costado ¿Querés firmar? ¿Querés seguir mojándote un poquito más? Sí, no tengo drama A veces Tú ya me mojé tantas las patas Que ya un Quieres mojarte un poquito más Me enfocás a la puerta del costado Que tengo agua Mirá No sé Mirá Si me pasa que ya me mojé un poco más ¿Viste? ¿Ves? Ahí nomás estás Estoy bien Estás A un pelito de que te entre el agua Cinco centímetros Y este Y bueno Y a todo esto ¿Qué opinás? ¿Qué tendría que hacer La municipalidad Para que se suene el problema? Porque esta vez Estás ahí nomás La próxima Hoy estoy ahí Ahí La próxima no sabes Y la próxima no sabemos Realmente esta La 569 Es un desastre la calle, ¿no? Sí, hace Ya cinco o seis años Que venimos con estos problemas Cinco o seis años ya Cinco o seis años por lo menos Que venimos con estos problemas Gente que vive acá Como el vecino Que hace treinta años que está Dice que hace cinco años Arrancando otros problemas ¿Dónde está el problema? En el barrio Que el agua no se va No sabemos Y me decía que está muy baja La calle Me decía la calle Digamos el nombre del frente Sí, sí, está baja Sí, sí, está baja Está baja Ahí hay 40 centímetros de agua En la calle Claro Y eso por eso que no El agua como ve de la esquina Viene de aquel lado del barrio Ajá Viene de aquel lado Viene hacia acá Viene, 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 viene Y corre continuamente Y se nos va llenando A todos nosotros acá Imposible entonces Imposible Así como ves Bueno, pero bueno Esta vez zafaste Pero El jardín todo inundado Todo inundado como ves Este Tuviste suerte De que por lo menos Pero Y esa Un poquito más alta Del terreno Del terreno Pero porque ¿Se te ocurrió hacerlo así O de casualidad? No, porque se ocurrió hacerlo así Posibles Que había que llueva Pero no tanto Pero O por posibles inundaciones Como fue en el 80 Viste, una cosa así Pero no No como esto Que te manda el agua De otros lados Que es distinto Yo estoy acá Y el vecino en la esquina Está 40 centímetros de agua Dentro de la casa Sí, sí Yo fui recién a hacer la nota Y el otro muchacho Que no sé quién es el dueño De la casa de la esquina Del que tiene Citroën No sé quién es el dueño No, y tenía andado por acá recién Sí, sí Estaba re caliente Sí Sí, estaba re caliente Y con justa razón Y sí Seguramente, ¿cómo que no? No le dijeron Le dijeron que no Le dijeron a un muchachito Que querían levantar más la casa Sí, o que se tienen que mudar La solución Ah, ¿eso le dijeron? Sí, como si fuera fácil Comprar una casa en cualquier lado Ah, sí, sí Acá casa sobre ¿Te imaginás por eso Que los barrios no están usurpados? Claro Bueno, muchas gracias, ¿eh? No Bueno, fíjense Llegué acá arriba Hasta esta altura me del agua Pero lo que quería resaltar Fíjense Esta mujer Puso su ropa A lavar como todos los días Y al otro día se encontró Con que el patio Es una pileta de natación Esto ocurre en que, ¿qué? La delegada no No se olvide No está la delegada No es que le quiera pegar a la delegada Yo, un quilombo Yo, medio Estoy acá con la gente Me llama Vengo Por lo menos Estela Pastor Si yo me mojo hasta acá Venite, hermana Venite No es que esté calentito Pero Me da bronca ¿Eh? Y eso que no soy funcionario Tal vez por eso que soy mejor Que un funcionario Porque No me comprometo con el sueldo Me comprometo con la gente ¿Eh? Fíjense Hay que atravesar Sí Esto está con la gente Esto está con el pueblo Seré criticado Sí Pero No me puede decir que no estoy Con la gente Fíjense Esta gente está sufriendo ¿Eh? Una vergüenza Nos vamos Seguramente muchos más lugares como este Debe haber en la ciudad de Necochea Y vamos a estar con ellos Y vamos a estar con ellos Y vamos a estar con ellos ¡Suscríbete al canal!